...mi amiga de la China Suárez que nos deja abandonar el país. ¿Dónde está mi amiga? Y ya hay repercusión. Se va con Oriana, Oriana también deja el país. Con Oriana, todo. Ayer la vi en LPA, Oriana. Me encanta, Uchi. El tema es que la China Suárez tiene muchos proyectos laborales, no solamente en España. Y esta ida a Uruguay es una ida ya pensada, consensuada con su pareja, con Roger King. Está muy enamorada. Pero está el otro win, que es el win de los ex. Benjamín y Nicolás. Nicolás Cabré, en su momento cuando la China Suárez había pensado en irse a vivir a España, fue el que puso el parate. Muy lejos, Guido, muy lejos. Y me imagino que esto va a ser complicado. Acá igual no es una mudanza definitiva, o sea, alquilaron ya una casa juntos en uno de los barrios más top de Montevideo, en un barrio semicerrado que se llama San Nicolás. Alquilaron una casa juntos ahí, con Roger King. Y tienen pensado ir por varios meses, pero ir y venir. O sea, al estar tan cerca de Uruguay... Ella está en una delgada línea con él, ¿eh? ¿En qué sentido? Me gusta. ¿Lo decís por el avioncito o por qué? Por el avioncito, por las patitas de pollo, los nuggets, ¿sí? Sí, sí, sí. Porque estás a esto de convertirte en la mamucha. Podés decir que la mamucha. ¿Quién se quiere acostar con la madre? Nadie. No, no, pará, pará, pará. Ojo que cuando empezás a maternar a tu pareja, después se va el erotismo. Si vos empezás con eso, digo, porque la mamucha para mí termina mal. Se va todo, se diluye. Están muy... ¿Cómo va? Voy a decir otra palabra. Están muy hot. Muy calientes. Sí, están muy con muy hot y se muestran muy calientes. Y con 21 años. Imaginate la hormona. La perfección de la china. Pero escuchá, ¿por qué se van? Tiene que ver con proyectos laborales. ¿De él o de ella? De ella. Él igual puede ser también. Él es re exitoso. Lo que sé es que... Ellos pueden hacer de cualquier lado. Sí, obvio. Pero bueno, quedaron muy contentos con ella que participó de la Máscara en Uruguay. La cantidad de proyectos que tiene la televisión uruguaya es muchísimo. Pensémoslo. Es un titola. Evidentemente hay dinero porque me puse a ver cuánto salen los alquileres de casas en este barrio que es muy exclusivo y tenés de 3.500 dólares a 7.500 dólares mensuales. ¡Ay, Dios! Yo en la casa que vive... Tenemos que hacer algún acuerdo. ¿Y es lo que es ese lugar? Pero se lo debe pagar de acuerdo a la producción también. Porque a la china le gusta mucho la naturaleza, además. Sí. Hermón. Así que optaron por... ¿Te acordás que tocaba el campo en Chile? ¡Qué bien! El tema es que voy a decir algo que a mí me sorprendió de la china. Es muy conocida internacionalmente. En España, cuando hicimos los platinos, la china se vino bomba en la alfombra roja. ¡Ah, divino! Y reconoce mucho, sobre todo películas que ha hecho la china como Absurda o El Hilo Rojo, pero la reconocen a la china. A mí me sorprendió porque pensé, a ver, vos y Lali, la china están construyendo, tal vez no es como acá. Pero de verdad como que el público español, el público latinoamericano, reconoce el trabajo de estas... Están muy bien valorados también los argentinos. Muy bien valorados. Todos los argentinos, todo lo que pasó en los premios platinos, la verdad que todos los que fueron decían... Les dieron un re lugar. Lo que sucedió y lo que pasó con cada uno de ellos, que después de los premios que se armaron como diferentes fiestas y que muchos argentinos participaron, fue tremendo y sobre todo donde los tienen, donde los tienen puestos. Vos sabés que yo fui a la fiesta privada después de los platinos y era ver, no sé, a Diego Boneta, Luis Miguel, o ver a actrices de series que ves, no sé, la reina del flow que ahora está en Argentina. Todos ahí de series latinoamericanas, a la par. Lali, la reina de la fiesta. Lali, la china de la fiesta. Todos los argentinos estaban ahí en el medio disfrutando. Como debe ser, Amora, me encanta.